¿Qué tal amigos del otro espectador? Pues hoy aquí en las instalaciones de Radio Comeroyce teniendo una gran invitada que es Marianita Najera que viene de los Estados Unidos precisamente a Radio Comeroyce. ¿Cómo estás Marianita? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta y muy feliz de estar regresando aquí a mi México. Y claro que estoy representando a México en Estados Unidos gracias a todos los que me apoyaron allá. Cuéntanos un poquito de esta gira que acaba de pasar. Pues estuve en el consulado, fue una invitación directamente al consulado, canté el himno nacional, estuve en una fiesta VIP del consul, cantando diferentes temas de aquí mexicanos y representando a México en las fiestas patrias. En varios lugares estuve, claro que me recibieron súper bien y estoy muy feliz de que pude ir a representar a México. Oye, hay una canción que te piden mucho, aunque no es época navideña, es la de Amarga Navidad. Amarga Navidad y por la manera. ¿Podrías cantar un poquitito por el tiempo que tenemos aquí en la televisión? A ver, más o menos. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Pues esta es la gran voz de Mariana Najera, amigos de Comeroice, del otro espectador. Los invitamos a seguir en esta frecuencia, www.comeroice.com para escuchar a grandes artistas. Claro que sí, pueden seguirme en Facebook como Mariana Tanajera, Mariana Tanajera Oficial, en Twitter como arroba cantante Mariana y en YouTube como Mariana Tanajera. Y yo soy Mariana Tanajera, el sentir mexicano. Comeroice Televisión. Comeroice Televisión.